Marjorie de Sousa aseguró a la prensa que su hijo Matías es un niño sano y que está consciente de los motivos de la ausencia de su padre, pero según Julian Hill, asegura que el pequeño ni siquiera lo reconocería. Matías es un chico muy sano, muy sentado, y Matías está pendiente de muchas cosas, su corazón nunca será envenenado, y la verdad es que es un proceso que poco a poco irá viviendo. Él sabe, nos ve en la televisión, enciende la televisión y siempre salimos, así que eso no se lo puedes ocultar a cualquiera, dijo Marjorie a la prensa. Sin embargo, Julian Hill decidió publicar un video para dejar los testigos de cómo vive sin su hijo y refuta que el pequeño está creciendo de forma sana, como aseguró la venezolana. Aseguró que pareciera que en México, quien tiene poder, conexiones o contactos, tiene la última palabra, en referencia al lío legal contra su ex. Aclaró que no renunció a la patria potestad del menor y que éste continúa contribuyendo económicamente a sus gastos o de otro modo estaría en problemas con la ley. Explicó que la decisión de Marjorie de alejarlo de su hijo se basa en algo absurdo. No hay razón, es un problema de ego y querer tener más poder. Hasta el día de hoy sigo convocando. Di la verdad, ¿cuál fue la verdadera razón? Es muy simple. ¿Qué sucede que no puedo decirlo? Es tan simple que es absurdo y es por eso que rompen muchas parejas. Igualmente agregó. Dudo que haya una foto mía en la casa del niño y que le digan que es su papá. Estoy seguro que cuando papá está en la televisión, seguramente lo cambian o seguramente no le dicen que él es el papá. Te apuesto que si Matías me ve mañana a la calle, no sabe que yo soy su padre. No le dicen. Y el tema de que con qué cuento crece el niño lo veremos más adelante, dijo Julián Gil. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos qué opinas de las declaraciones de Julián Gil. Déjanos tus comentarios.